Vamos a hablar de los duques de Sussex, Harry y Meghan, porque han anunciado dos nuevos proyectos con Netflix. A ver qué opinan. Las nuevas producciones prometen ser menos polémicas que la anterior, donde contaron su historia tras su salida de la monarquía. Pues ahora una serie será protagonizada y producida por Meghan, donde ella va a compartir su amor por la cocina y también por la jardinería. Wow, qué emocionante, entre otras cosas. Bueno, y la segunda serie promete brindar un acceso sin precedentes. No, no lo digo por mal, pero mejor que entre a Top Chef, al mundo del polo profesional. Mira, esto del polo profesional me parece interesante. Es un deporte que practica el príncipe Harry y otros miembros de la monarquía. Las producciones fueron creadas por Archerwell Productions, la compañía que crearon los duques de Sussex. A ver, ¿ustedes van a ver esta serie en Netflix? No sé qué tan sobre todo. La verdad, verlo montando a caballo, sobre todo porque nosotros, los humildes mortales, ni caballo hemos visto alguna vez en nuestra vida. Eso es lo primero. Y lo segundo, que como bien decíamos, ya casi comienza Top Chef VIP, pues metamos a Mega Marco de nuestro Top Chef VIP, que pronto comienza. Uno nunca sabe lo que puede pasar con ellos. Para Pasión de Gavilanes 3 la vas a contratar. Yo creo que lo que están haciendo es tratando de hacer cosas con las que la gente se identifique con ellos y que sea como su sitio seguro. ¿No? Harry desde siempre ha montado caballo, le ha encantado el polo. Incluso aquí en los Estados Unidos va a diferentes competencias, a Colorado, a Texas y a otros lugares. Sin embargo, para Megan también es muy importante. Acuérdense, antes cuando estaba en Inglaterra, que ella fue a ayudar a las mujeres musulmanas, a la gente de Marruecos, a los migrantes. Lo hizo en la serie primera. En la serie también salió. Entonces, como que eso de la cocina a ella se le da y le gusta. Y quieren que los vean así, ¿no? Como son ellos en realidad. Sin embargo, interesarnos, interesarnos, no sé. Gigi, ¿a ti te interesa? Bueno, yo como lo ve Gigi, como que están limpiando su imagen por alguna razón. Por un lado, pues por supuesto, los 100 millones de dólares que él les va a pagar, no pueden dejar de hacer esos dos que les quedan, ¿no? Entonces, yo creo que eso les ayuda un poquito, porque uno nunca sabe, como dicen por ahí, por si las fly se necesitan por allá, tú sabes, por Inglaterra, pues entonces ya como que todo está un poquito más tranquilo, ¿no? Tranquilito. Yo creo que sí. Ahora, lo del polo, que a mí me parece algo lindo. Y siempre lo hemos visto desde muy jovencitos. Un deporte que practicamos todos. No sé si eso le interesa a todo el mundo. Gente elegantísima, aparte, para el deporte. Bueno, en Argentina... A mí me parece chévere que hagan esto, que estén tranquilos, que se liberen de la locura, de esta exigencia del reinado y del principal. Pero tú dijiste que no vas a ver la serie. No, yo no la voy a ver, porque me parece aburridísimo todo esto. Ay, bueno, y ella tiene una página web, acuérdate, que tiene toda la cocina y todo eso. Muy divertida. Por si acaso lo quieren ver. Bueno, yo creo que este es un afán por demostrar que ellos son iguales que todos los mortales. Y me parece que es un poquito... Jugando polo. Demasiado, exactamente. Jugando polo, que es súper caro. Pero bueno, y no sé si la gente se lo va a creer, pero el tiempo dirá. Cuando vi el anuncio, lo primero que pensé es de esto, y se los escribí a todo el mundo en el chat, que estos dos van a acabar con la monarquía. Ay, Mirka, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con la monarquía? Tampoco. Sí, tiene mucho que ver, porque ellos están destruyendo la magia de la monarquía, que es por la cual mucha gente le gusta. Mirka, ya la destruyeron con el anterior serie. Con el anterior, yo creo que sí. Ahora más todavía. Mientras ella hable y hace la cocina, va a estar hablando de la princesa Diana, va a estar hablando... La llamó William, que no le conteste la llamada. Que si querés o lloraron, no. Exacto. Ahora que es su cuñada linda. Bueno, muy bien, vamos a esperar los domingos por la tarde. Todos vamos a estar viendo eso. Vamos a ver. No, 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 no.